Te pasas al 13 ahora, un gran cambio. ¿Qué significa para vos eso? Para mí es un honor. El otro día hice un posteo como para cerrar mi etapa en Telefe porque es como que mi etapa en Telefe venía cerrándose, pero bueno, cuando yo ya confirmo mi desembarco en Canal 13, tenía que comunicar que no estaba más en Telefe. ¿Viste cuando las cosas se cierran bien? Cuando hablás con las personas, cuando tenés las conversaciones pertinentes, cuando te das un abrazo, cuando agradecés y cuando decís hasta luego. La industria es muy chica, no sería la primera vez que alguien va a un canal, va otro y después vuelve al otro y después vuelve. O sea, eso no es que quiero ser lo menos binario posible. ¿Viste que pasa mucho? No, no, no. Ahora sos tresista, me decía uno. Chicos, trabajamos en una industria y hoy estamos trabajando en un canal y podemos estar trabajando en otro y estamos poniendo lo mejor para poder tener un espacio para hacer lo que nos gusta y lo que sabemos hacer. ¿Te separaste? Me separé. Y luego conociste a Magdalena y te casaste. Exactamente. Bueno, más familia ensamblada, pasaste de tener una a cinco dando vueltas. Exactamente. A vivir también. Viví en Ramos, después cuando me separé viví en Aedo y ahora vivo en San Fernando. Sí, fueron muchos cambios. Un poco tiempo. Y pasaron, aunque no lo creas, ya pasaron tres años. Bueno, pero en el medio de la pandemia también. Sí, en el medio de la pandemia que eso aceleró. Sabemos que el año de pandemia vale por cinco, por ahí. Bueno, fueron muchos cambios y fueron cambios angustiosos, dolorosos. No es fácil todo lo que pasó. Pero hoy estoy muy contento porque siento que todo lo que pasó fue bueno para mí, para mi exmujer. Hoy mi exmujer es una mujer feliz que está en pareja. Tengo la mejor con la pareja de mi mujer. Con la pareja de mi exmujer, mi exmujer tiene muy buena onda con mi actual mujer. O sea, nos fuimos de viaje y estaba mensajeándose para mandarle fotos de Delphi subiéndose a un juego en Disney. Como que yo tengo como una cuestión de que no quiero lastimar y que quiero que las cosas sean buenas para todos y demás. Y bueno, en este caso, gracias a Dios, cuando uno hace las cosas honestamente, las cosas a la larga salen bien. Y eso fue lo que pasó. Entonces sé que Karin también es mi familia porque es la mamá de Delphi y que vamos a estar en contacto siempre. Y amo a los hijos de Maca porque convivo con ellos, porque también participo en su educación. Ellos tienen su papá, que es un fenómeno también, con quien también lo veo. ¿Qué tal? Como que está todo bastante bien. Hay un problema igual. ¿Cuál? No son todos hinchas de Racing. No. Mis hijardos son de River. Pero me bancan y saben que, la verdad que los últimos años que jugamos con River es un dolor. Pero es como que una vez pasó que hubo un grito de gol y medio que miré y no hizo falta palabra. Fue, ok, no se grita. Y aparte, nunca se va en contra del cuadro del padre. No. Eso es una religión. Claro. Pero les divierte el programa de venir a la cancha de Racing. Bueno, mirá. Vienen, todo bien. Pues les copian una cancha, todo. Conocés otra cancha. Y se hacen medio como simpatizantes. Pero son de River. Son fanáticos, enfermos. Pero en casa es como que Racing tiene también su... Corazoncito. Su corazoncito, sí. Bueno, y ahora padre de un adolescente también porque Delphi... Sí, Delphi tiene 12. Y Lola tiene 17. Entonces es como que tengo como el... Ahí, claro, la probante. Voy viviéndola y Delphi me mató porque... Ahora, por las grabaciones, el otro día se quedó sola en casa. Y... Digo, mirá, Delphi, te quedás sola, me tengo que ir, no sé qué. Bueno, quédate tranquilo, papi. Y me dice, me hago unos fideos. Y digo, preparás fideos, tenés que prender una hornalla, ¿sabés? Prender la hornalla. Sí, pa, tranquilo. Y me mandó una foto del platito de fideos con quesito, ¿viste? Y digo, ¿qué onda? Creció. Está re grande. Pegó un salto. Pegó un salto... ¿Viste cuando ves la letra que decís o la ves haciendo un resumen? Y me dice, joder, te pasó. Re contra. ¿Y estás para...? Empieza el primer año. Claro. Ahora, este año. Sí, ahora. ¿Y estás para empezar de nuevo o...? De ninguna manera. No, ni a palos. ¿No vas a seguir el ejemplo de Caro? No es que te lo digo. No, yo tenía que preguntar a Caro. Chine, ¿por qué dos con Maca no tienen? ¿Qué? No, la verdad que a mí me parece un montón. Está claro que sabemos qué hay que hacer para que quede embarazada. Bueno, nosotros te hago todo el recaudo para que no pasen. O sea, que no es que te digo, si viene, viene. No, no. Entonces es como... Yo estoy muy involucrado en la educación de los chicos también. Toribio tiene 10. Claro, es chiquito. Cristóbal tiene 13. Toto tiene 15. Tengo todas las etapas. Aparte, la mitad de la semana cuando los chicos van con sus papás, nosotros estamos solos. Hay un momento donde se quedan solos los dos. Entonces es espectacular. Es como decir, bueno... Es el mejor plan, al final. Tengo amigos que me dicen, no quiero separarme, pero quiero que unos días por semana mis hijos tengan otra persona. Que es la madre, aparte.